Muy buenas, ¿qué tal? Aquí Mickey One en un nuevo vídeo y nos encontramos hoy en un juego distinto, no tenía pensado traer este tipo de juegos, o este juego porque no es lo que iba a jugar, pero el otro día lo vi y que lo subió Willy, aquí tal vez, y es que hicieron un juego en The Sandbox, que es como una plataforma de NFTs y demás, que bueno, que eso, que venden como tierras, y hay tierras de distintos tamaños, y tú dentro de la tierra, si la compras, puedes hacer pues diferentes cosas como juegos, y ellos como visto han hecho un juego, y vi un vídeo de ellos, que habían hecho como este juego, y me dio como, me dice, voy a probarlo a ver qué tal es, en teoría es un alfa, por lo que dijeron, ah, que malísimo, ahora de repente, papapapap, donde estoy, ya sé, y dije, voy a ver qué tal es, y tampoco es nada del otro mundo, pero está entretenido, a ver qué tal es, esto es un sitio del otro, ya estoy jugando, voy a probar, obviamente, que juego era marísimo, no lo voy a traer, tampoco digo que lo recomiende, o sea, es un juego gratis, es Carlos de Sandbox y ya está, no es que tengas que hacer nada, y es NFT, pero no tienes que tener NFTs, y estas cosas, entonces, dice, voy a probarlo, entonces tienes que llegar al alto de la montaña esa, o por lo menos, es lo que dicen, creo que hay un dragón o algo así, pero bueno, la cosa es que voy a morir sin hacer nada, vale, vamos a no morir, entonces tienes que ir cogiendo monedas y demás, yo el otro día ya estuve jugando, y yo creo que esta moneda la cogí, que me extraño porque, veis donde he caído abajo, abajo es un sitio que ya fui, y ya no había cosas, o sea, están las cosas cogidas, mientras que por aquí, por lo menos, no, entonces no sé si son algunas monedas que se cogen, otras que no, porque del otro lado eran monedas como rojas, si no me equivoco, entonces a lo mejor las monedas rojas, se mantienen el tiempo, y el resto no, estoy hablando por ahora, porque no lo sé, como te decía, el juego está en alfa, se notan algunas cosas, como por ejemplo, veis el, uy, se mueve muy lento el ratón, ¿por qué? porque la cámara sensibility, aunque la pongas en uno, se mueve muy rápido, entonces yo tengo en el ratón un botón, que me va a seguir como más lento, entonces lo aprieto, y claro, si le doy, ¿veis lo lento que se me mueve? aprieto el botón y ya, aprieto el botón y ya, uy, se me va a dar falta un normal, pero aquí lo tengo puesto, no, no, seguí con eso, por eso, porque la sensibilidad no me gustaba, aunque la pusiese en uno, entonces lo pongo con esto, y la sensibilidad está un poco mejor, el personaje se mueve, como que le falta un poco de freno, pero no, se puede coger estas cosas, se supone también que no sé qué son, o sea, en verdad, uh, qué malo, ah, yo desbloqueé esto, ¿se ha desbloqueado? no va a salir, no, yo eso, llegué hasta ahí arriba y lo desbloqueé, se podría mantener, pero no se mantiene, no sé si es por la plataforma sandbox, no sé si porque es un alfa, no tengo ni idea, voy a morir, no, a ver, no os preocupéis porque como voy a ir recuperando vida cuando consigo unas frutas, o no sé qué, el otro día no me pareció especialmente difícil, hacemos esto, pim pam, oh enemigos, no, oh, vale, pero al otro lado no puedo ir, aunque quizás puedo llegar corriendo hasta ahí, uh, pero aquí no sé qué hacer, y esto no parece que haga nada, así que vamos a seguir las indicaciones de la montaña, a ver, fruta y azul. No parece un juego muy difícil en este sentido, voy a ver si llego arriba, eh, pero bueno, si queréis llegar arriba, supongo que habrá mucha gente que lo haya jugado y que esté llegando arriba, yo ahora un poco para mostraros también, hablar un poco de los NFT que están como muy polémicos, yo creo que sí que es parte del futuro, o las cripto, ¿no? Pero tampoco hay que volvérselo, porque como cualquier cosa nueva, hay gente que lo rechaza porque es nuevo, luego, hay gente que se aprovecha de las cosas nuevas e intentan ganar dinero de forma fraude ventas, y entonces la gente dice, oh, están, están, es estafa, hombre, las cosas que son estafas son estafas, pero también hay estafa en cosas normales, ¿no? En plan, con el euro, estafan con cosas sin necesidad de criptomonedas y demás, y eso no significa que todo el euro o las monedas, o el dólar, lo que sea, sean malas, no, significa que hay gente que se desaprovecha, y en esto, como es nuevo y demás, pues más cosas más se aprovechan, luego hay lo de siempre, gente que intenta, ve esto como una oportunidad, que intenta crear una aplicación, una plataforma, lo que sea, pero no saben hacerlo y lo hacen fatal, entonces luego, no es que sea estafa, pero al estar mal hecho, tampoco sirve, entonces yo, mi consejo es que miréis e investiguéis, y ya está, tampoco, oh, me van a matar, a ver, aquí tengo algo, oh, hola, compañero, yo también me quieren matar, no han sido un euro, ¿puedo flotar? ¿para qué? ¿lo mato? ¿lo machi? ¿me puedo subir ahí? ¿me puedo subir ahí? ¿me puedo subir aquí? ¿y esto salgo? salgo, si no salgo, cojo esto, mmm, uno de trece, vale... ¡ay! el movimiento es lo que pido, eh, un poco, un poco le falla, vale, aquí es donde el otro día lo dejé, claro, eso lo entré para probar, para ver, como será un pelín de un tío, un pelín de un tío, lo he tenido el juego, lo veis aquí, tengo que estar bajo y aquí, vale, este es el siguiente que tendría que desbloquear, vale, pues ahora, compañero, me voy a estar de buena, dame cura, cogemos monedas, estaría guay que las monedas y eso se quedase, pues ahora tengo que volver a coger todas las monedas de estas, que no sé exactamente para qué sirven, ahí, ahí, monedita por aquí, monedita por acá, no voy a coger, bueno, hay faltas cosas para que, las necesito, pero si pasas por encima de las pilas, así que, no vale que no lo... a ver, voy a ir por aquí, porque así no, tiene que saltar, de aquí a la derecha había esto, perfecto, seguimos por aquí, hacemos diagonal, y para el suelo, al suelo, esperemos que te quede, como aquí, he preguntado, ascensor, 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 en verdad creo que si tienes en F3, lo ves que pone en F3, creo que te puedes poner cosas que tú tengas, pero bueno, yo no tengo nada, por lo menos aquí en, en, de sandbox, creo que es, no, no tengo nada, vale, volvamos a hacer, va, hola, compa, si, se me ha liado un poco, no pasa nada, no, es que, al no tener como freno, como que se desliza un poco más hacia adelante cuando, estás caminando, aquí como, que no, no controles, falta a lo mejor como un Minecraft, un shif, un shiftear para, que no te puedas caer, ¿lo ves? es así que hacia adelante es más fácil, uff, y ahí como llego, de aquí, perfecto, el primer y desde este dato, ¡No! uff, voy a caer, para eso, me, me voy, es una tontería lo que estoy haciendo, no voy a completar el juego, jeje, este ya es como si, si se cojeron todas las monedas y, lo estabas jugando para jugar, vámonos, vámonos, moneditas, si queréis, abajo hay moneditas, No, no me ha saltado, no me ha saltado, que pasa gato, eh, vas a subir, venga, no, el gato me extrae, estás en medio de mi pantalla, bueno, ponemos un ascensor, hola señora, no te caigas haciendo el tonto, lo que se cae y se acerta, a ver, ahí está cerca, hay un momento que se acerca, vale, 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 compañero, pero es, no, 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 vale, perfecto, ya está, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Juegos. Perfecto. La verdad ya está, ya está, ya está, hay un momento que me tirara. Vale, perfecto, listo, conseguido, sencillo. En verdad esto no importa ni saltar, cuando hay uno como que sube solo, ¿lo ves? No puedo abrir esto, no te abras, no pasa nada. Si caigo aquí, ¿qué pasa? ¿Se podrá abrir luego? ¿Por ese lado se puede abrir? Supongamos que sí, ¿no? Juegos en el level will open de los sorredos no with one. ¿Uno de estos? ¿Estás abierto? ¿Y los demás qué pasa? Ah, vale, los demás salen enemigos. Vale, pues muy bonito. Gracias por abrir. En verdad para aquí y para allá, eso era por si me caía, ¿no? Porque no me han dado nada. Me falta tercera palanca, te da algo, pero no, no, no. Pero tenía pinta de que la tercera palanca... ¿Quieres saltar, señor? Señor, me estoy diciendo que salte. La tercera palanca tenía pinta de que me sacaría más enemigo. Lo podría descubrir, pero... ...porpresas para la tercera palanca. A ver... ...¡Uy! Vale, ya entiendo para qué está esto. No! Noooo, en serio. Tío, pero para qué ponen esto, que tontería, si ya sé subir, yo necesito que me pongan esto, a ver, dónde estamos, hola señor BZ, hola señor Dino, esto, esto, ay qué sorpresa, se ha caído el suelo, si he subido una vez, si tengo esto activado, tampoco es tan, tan problema. En teoría, hay, creo que, creo que nos vi, decían que si, lo veis, yo para este, me cura, entonces no sé para qué están las frutas, si el bicho ese se me cura, por cierto, un poco sin sentido, ¿no? Hola gato, qué pasa, ah, te hago caso, a ver, libre, uh, vení, vení C, juntate conmigo, ¿lo veis? Ahora, 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 porque no se ha juntado con el otro, cambia como el, ah, antes, lo veis, que estábamos juntos, estábamos, eh, estábamos juntos las frutas Ford, ¿no? Vale, perfecto, de una, eh, sin parar, nada, a veces soy demasiado bueno, pero a veces me cae, vale, o sea, son, son las 13 personas que te abren agujeros para que te caiga, y tengas que repetir una cosa que ya has hecho, a ver, me parece gracioso si me lo hacen aquí, caigo aquí abajo, hasta abajo del todo, uh, una pereza, pues creo que hicieron algo de que si lo hacía rápido, no sé qué, vale, Ups, te voy a cambiar rápido que, no sé si va a ganar, pues, bueno, es hasta que, esto es lo que haces, esto lo pasas, ves todas estas pruebas, pero memorizas, la gente cuando hace los speedruns de juegos como, o sea, de cualquier juego es porque se los memorizan, y es bastante más sencillo memorizarse esos juegos que este, va, que no se los que se les haya hecho, no se los que no se le ocurre, no se los que me hagan aquí, pero no, no me hagáis esto, ¿vale? otra vez repetir el mismo camino, una y otra vez, esto es para mí, mmm, ahí les ha faltado, Perfecto, porque he tenido suerte de aquí no caerme, si aquí vuelvo a caer, o sea es caer constantemente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lino, cómeme, que no quiero vivir. A ver, ¿cuánto llevamos? Unos quince minutos. No sé si salgo o no. Es igual que las misiones se las dan, ¿no? Habladme con ellos. Pero cuando vuelves a entrar, las volví a tener. O sea, es un poco... hasta que no se guarda el progreso. Au. Que sí, que sí, que... Ya se... os estáis preguntando, ¿por qué estás por aquí en vez de haber subido por la plataforma que había desbloqueado? Bueno, no lo sé. Yo te digo la verdad, no tengo ni idea. Aquí practico. Oh, cojo esto. Ah, increíble, este me había olvidado. Lo cojo, vuelvo aquí. Cojo, bueno. Que me estaba esperando en el momento preciso. Llego, me curas, gracias. Perfecto. Alejo, alejo. Saltamos. A ver, ¿cuál es el...? ¿Cómo funciona ahora esto? Saltamos. Ahora se pegan. Perfecto, ya estamos. De una, ¿eh? Me quemo, me quemé. No me empujeis. Perfecto. No hace tan guay como antes, pero... Ya hay. Sube, 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 sube. O sea... Si le tienen una vez... Tienen dos aquí abajo que es poco comino, vale. Pero... Parece caer abajo del todo tantas veces. Es pereza. ¿Pereza más? Si no. A ver... Ya no sé cuál es. ¡Uh! Estaba intentando saltar para evitar otra posible caer. Vale, perfecto. Vale. No le deis al shift. El shift es correr y es hacer la voltelet. Voltelet. ¿Lo ves? Esperito. Me tiro ahí abajo. Me tiro ahí abajo. Me tiro ahí abajo. ¡Hola! Eh, bueno, los guardas... ¡Activate! ¿Se ha activado? Ahora. Ya. ¡Activado! Perfecto. A ver si nos caemos, subimos hasta aquí. ¿Esto no hay nada? ¿Esto está planificado para que se pueda subir o...? Puedo decir, ¿no? ¡Ay! ¿No se hable por ningún sitio? Esa puerta... Si no se hable, no. A ver... Estos son los tibulones. Los cocodrilos que han llegado por ahí. Y por ahí hay una aceita roja. ¿Eso qué es grande? ¿Eso por qué van distintas? A ver, ahora le hago... ¿Qué pasa con ti? A ver, subimos por aquí... Y aquí nos vamos al siguiente ascensor. ¡No! ¡Eh! ¡Tenéis estar conectados! ¡Por temporalidad! ¡Qué vergüenza! Esto es como encontrarse un chamafro verde... El siguiente es foco... ¡No, no, no! Aquí... ¡Todo unido! Vale, vamos a subir. ¡Ah! No te doy. Vale. Perfecto. ¡Pupompo! 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 Vale... ¿Dónde me caigo? ¡Pupompo! Eh! Y este y este... Hacia adelante... Oh, oh, oh... ¡Uf! ¡Uf! ¡No se hace! ¡Eh! ¿Y esto dónde está? ¿Está dónde es? Ah, si, puedo llegar por ahí, por allá, en el marito me convertí. ¡No! ¿Dónde era aquí? ¿Dónde era eso? No, no, no es por aquí. ¡Eh! A ver, subíme para arriba. Gracias. ¡Eh! ¡Ah, sí, sí! ¡Sí que está! ¡No! ¿Me han hecho caso? ¡No! 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 Deja de decir que no. Esta pared yo no... Vamos a tirar. ¿Por qué? ¿Por qué puedo? Poco fue el dato de ahí, pero tengo muchos por aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¿Y esta plataforma que sube? ¿Qué es? Vale, perfecto. Vamos a la plataforma esta. Hola, compañera. ¡Eh! ¿Qué es esto? Estoy caminando de nuevo, eh. Vale, aprieto ahí. ¡Papapá! Sin pintarme, eh. Coge esta mañana. ¡Uh! ¡Ah! ¡Esta es la puerta! Vale, 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 vale. Está guay lo de los secretos, eh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la plataforma? ¡Uy! ¡Caso! Está guay lo de los secretos. Por eso lo estoy subiendo al final. Porque tenía cosas interesantes. Digo, el movimiento... Porque es un alfa. Le falta un pelín de precisión. Pero está guapo. Cojo esta de fruta porque me apetece. Vale, seguimos por aquí. Quiero saber que activar eso. ¡Ah! ¡Copam! ¡Increíble, eh! ¡Esto es pájaro que hace mal, eh! Le da like. ¿Qué he hecho? ¡Veis que ya ha activado! ¡Eh! ¡Veis que ya ha activado! ¡Veis que ya ha activado! ¡Veis que ya ha activado! No sé ni nada. ¡Ah! Los pájaros. ¡Otra! ¡Descensos! ¡Venite! Vale. Uno... ...due. Ok. Ah, voy a ir por el otro. ¡Ah! Un momento. ¡Ah! Aquí sube de una manera fácil. Lo vi. Bueno. Está aquí. Vale. Perfecto. ¿Esto a dónde lleva? Y no sé qué es lo que ha activado. Yendo por ahí. ¿Esto a dónde lleva? Bajar. Perfecto. Subimos, eh. Esta es en medio, señora. Señora Planta. Bueno. Más monedas. No sé. Un poco raro, eh. Esta interacción. No, no, no puedo... Una cosa hacia el lado. Le doy una de cada siete. Todo esto bien y las gracias. Ahí, ahí. Ahí tienen que regresar. Ah, no había visto que tenía esto por aquí. Bueno, pues subimos. Ah, no, no. Tengo un ojo aquí. Y ya tengo esto activado, ¿no? Sí. Sí. Así subo ahí sin sentido. Vale. Esto es lo que ha activado. Esto es esto. Esto es esto. Vale. Perfecto. Vale. Abajo. Abajo. Perfecto. Cogemos moneditas. No. Vamos a entrar. Estaba quitando el gato de mi mano. Vale. Perfecto. Hacemos esa moneda. Voy a por la moneda amarilla. Coge este. Gracias. Uff. ¿Cuántas cosas más? ¿Qué? Vale. Ya tengo que llegar allí. Tranquilamente. Ya está. Tranquilamente. Cámara. Cámara. Subimos. Se baja. Y me pasa. Subimos. Se baja. Y ve. Subimos. Saltamos. No salte. No salte. No salte. No salte. Increíble. Perfecto. ¿Cómo? No. No. Llevo hasta aquí. Las que. Necesitan. Me voy a atacar. Se voy a entretener a heridas. Estamos fatal de vida. ¿Qué tengo que hacer? Saltar en las plataformas estas? eso parece vale, es sencillo eh, puedo activar esto activamos vale, sí aquí ya otro tramo superado vale, perfecto perfecto, venimos por aquí lo mismo que antes saltamos, esperamos saltamos, me caí quería probar el acento creo que lo voy a ir dejando porque ya llevo casi media hora a ver si consigo pasarme esto no, no creía que podía llegar a ese pero no no es, iba a decir no es sencillo no es difícil porque te esperas y cuando se guarde salta cuando se guarde salta cuando se guarde salta cuando se guarde salta aquí no sé qué tengo que hacer qué tengo que hacer ir hacia el lado vale, sí esperamos vení ascensor sube esto es una misión ¿no? bueno, por cierto debería hacer esto sube me baja me sube me baja me sube me baja me sube no y hasta aquí lo vamos a dejar tengo muchas muchas sorpresas la cosa es estar ahí un pato para coger todas las monedas y demás porque creo que arriba había algo para comprar antes de la lucha pero bueno os quería mostrar un poco también porque hay juegos NFTs hay juegos muy guapos lo que os digo tranquilidad hay muchos juegos no saben hacerlos hay juegos como Ubisoft que metió NFTs en un juego que ya estaba hecho que es como no tiene sentido porque al final los NFTs y demás es como es como se distribuye hacia donde va la riqueza es lo mismo que hace por ejemplo yo no sé el Crash Royale que tiene lo del código de creador si tú pones código al creador una parte del dinero en vez de ir toda a Supercell se reparte igual que Fortnite y demás pero esto lo haría en plan general no solo con los creadores de contenidos hay más hay más cosas por ejemplo hay una plataforma de podcast que paga también a los que lo escuchan obviamente la riqueza es una parte va a la plataforma otra parte va al creador de contenido y se supone que la que lo escuchan sería la la menor de las partes la que no tendrían sería como por escuchar por participar pero obviamente no sería la menor de las partes no es que vayas a ganar un montón de dinero ni estas cosas hay que pensar pero bueno que por eso os he traído este juego porque el otro día vi y se me ocurrió ya que a mí sí que me interesa esto voy a traer un poco para ver qué tal así que espero que os haya gustado y nos vemos con más chao y bueno dadle a like y suscribiros si os apetece chau chau Gracias.